Con la furia de una enredadera que trepa la piel Me invade tu amor y no hay muro por fuerte que sea No existe trinchera que pueda con vos Has logrado cruzar las fronteras y ya no hay barreras en mi corazón Como un río de helado morena tu sombra me quema como una obsesión Se desata la flor de tu piel con tu renta de loca pasión Y tus ojos de cielo me hablan, tu boca me mata, me mata tu amor Se desata la flor de tu piel Un torrente de loca pasión Y tus ojos de cielo me hablan, tu boca me mata, me mata el amor Con un juego sutil de palabras escapó de paz, me mata tu voz Y ese toque de doble sentido altera el latido de mi corazón En el área de los sentimientos a veces presiento peligro de amor Y no sé ya qué hacer con mi vida, no encuentro salida, me muero por vos Se desata la flor de tu piel con tu renta de loca pasión Y tus ojos de cielo me hablan, tu boca me mata, me mata el amor Se desata la flor de tu piel con tu renta de loca pasión Y tus ojos de cielo me hablan, tu boca me mata, me mata el amor Y tus ojos de cielo me mata, 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 ¡Gracias!